Buenas gente, yo soy Maza y hoy quiero que me acompañen a este vlog, así es, quiero que vayan conmigo, si escuchan que hablo un poquito suave es porque me estoy levantando bastante, bastante temprano, ¿no? Entonces no queremos despertar a los vecinos haciendo ruido, pero hoy nos vamos a ir a hacer un vlog, vamos a ir a la playa, vamos a pasar bien con buenos amigos y nos vamos a llevar un par de motos por ahí, que de seguro ustedes ya vieron la miniatura, así que quiero que me acompañen a eso. Ya está el gordo Alan afuera esperándome, pero justo estoy levantándome, son las 5 y media de la mañana y ustedes dirán, Maza, ¿por qué te vas tan temprano, no? Básicamente porque la playa de donde yo vivo está para mí un poco lejos, como a una hora o a una hora y media, así que, bueno, el punto de este video es que me acompañen y nos vamos ahora porque el gordo ya me está esperando. Aquí está mi poderosa Navi, vámonos, ahí está, ahí está el gordo afuera. ¿Dónde estás? ¡Gordo! Ya vengo vloggeando gordo, apenas, 6 de la mañana. ¿Cómo estás? Qué carita, ¿no? Alan, 6, 5 de la mañana ya viene fumando. Ya. A ver si no me censura YouTube. ¿Listo o qué? Ya, nos vamos. En pantalones cortos. Enseñando sus tatuajes, que vay, con su mochilí y la nave, obviamente. Así que nada, gente, nos vamos a ir a donde está nuestro otro amigo y a subir las motos. Bueno, gordo, ya estamos aquí, vamos a comenzar a subir las motos. Vamos a llevar dos TTR, gente esa y la de otro amigo que está ahí adentro de su casa. Gordo. Gordo. 300 mil visitas para mañana. Ahí, ¿le va a ayudar? ¡Vámonos gorditos! ¡Vámonos gorditos! ¡Vámonos gorditos! ¡Vámonos gorditos! El gordo procede a meterse. El gordo procede a meterse. Mira, muchachos, no me voy a ir hasta las nubes. Gracias, gordo, por tu labor. Miren, miren, es el gordo, gente. Puro poder. Dale, pago, gordo, te estás grabando. Te estoy grabando, no me haces quedar mal. Ahora sí se cansó el gordo, ya está sudando. Ya le hace falta una buena bebida. Aquí estamos ya, gente, en la playa. Aquí están los dos TTR. Vean nada más que vistón. Disculpen si no me escuchan bien, pero pues se imaginarán cómo estará al lado de aquí. Así que ya vamos a grabar un par de cositas cuando más. Ahora vamos de pasajeros. No, pero paremos, no. Sí, parado. Pero ahí, 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 más, más, más. Más, dale. Ya que no tiene patas. ¡Viva, va a quedar! Gordo, anda. Fue por el otro, por Vidal. Allá quedó el otro. ¡Viva mi compañera, mi niña! ¡Caballito, caballito! Esperame, perame, Lacho, perame. Vas para YouTube, gordo, por favor, pusele gano. ¡Vamos, gordo! ¡Ah, pichero! ¡Asqueroso, pague baño! ¡Pague baño! Ahí está potente. Ahí está potente la playa, gente. Así que perdón si no me escuchan bien. Ya se fueron por el otro. Ahí está una, la TTR, esta es de nuestro amigo Julio, que está por allá. Y la otra, pues, es de nuestro amigo Vidal, que viene por allá. Esta es la que le pusimos un forro. De hecho, había grabado para este forro para YouTube, pero luego ya nunca subí el video. ¡Levantela, Julio! ¡Qué bueno! ¡Sereno, moreno, moreno! ¡Moreno, sereno! ¡Tiene fe! ¡Dale, Julio! Este anda tocado, gente. Se echó un par de chelitas ya. ¡Qué mierda! El gordo, el gordo está feliz, gente. Vea, van a correr las dos TTR. O sea, están allá. Ahí vienen, acá les hice la línea. La línea está ahí. Vamos a ver las dos TTR y dos treinta, a ver qué pasa primero. ¡Muy bien, por mucho! ¡Dale haciendo su foto de Instagram! está desactualizado gordo voy a tener que censurar eso ya te va a caer Vidal de nuevo nos vamos gordo nos vamos gordo luego de que el mar nos diera una tremenda revolcada que por razones obvias no grabamos porque hay mucha agua gente ya digamos que estuvo bueno por hoy así que ya nos vamos el gordito va a subir las motos obviamente el poder solo subimos las motos de nuevo y nos vamos para esos que chían y compran rampa si, para que quieren rampa y cosas solo necesitan un gordo en su vida para que la gente de Youtube mire que comemos sano también no podíamos irnos sin el coquito voy a hacer un anuncio para la señora de los cocos para que le vengan a comprar vean vamos a ver el gordo que hace quien necesita ayuda ya se está poniendo rojo ah gordo va como si es pollo rostizado algo que decir gordo a la cámara no wey como pollo rostizado pollo rostizado ya no quiero saber nada ahorita visita es un gigante chile del cuero a donde le p७ super y salt voy a cantar yo voy a cantar 谢谢 bbe eh ед pos perd perd e perd eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!